Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Gameplay Studio. Gente, si a usted le gusta tener su setup lindo, hermoso y atractivo, hoy le traigo un dispositivo increíble en esta industria de los setups, y es el Pixel 64. Vamos a estar haciendo el desempaquetado aquí en Gameplay Studio, así que no se lo pierda. Bueno gente, bueno gente, estamos bien emocionados y vamos a ir viendo qué tenemos dentro de la caja de este nuevo dispositivo. Es un dispositivo que ya tiene tiempo en el mercado, pero yo no había tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos, ya lo tengo aquí. Y vamos a estar haciéndole este unboxing, es de la compañía D-Bomb, una compañía que se dedica a hacer este tipo de dispositivos. Y esta es la caja que se ve bastante profesional, con un acabado estético muy bueno, muy bueno. Así que nada, vamos a ir abriendo esta caja a ver qué nos encontramos dentro. Y una vez empezamos a abrir la caja, dentro de ella nos vamos a encontrar con dos cajas negras, muy elegantes por cierto, y en la primera cajita nos viene lo que es el cable USB, es un cable USB tipo C a tipo A. Ahora vámonos con la segunda cajita que viene dentro de esta caja. Todo está, este acabado me gusta mucho, está muy profesional. Y nos encontramos que también viene con un manual de instrucciones. Este manual de instrucciones está también hecho de un material muy premium. Se nota que ellos toman muy en serio estos productos y es muy profesional el acabado. Y aquí está la estrella, que es este marco electrónico, VIXO64, que su nombre es 64 porque la pantalla es de 64 x 64. Miren, esta parte de acá, aquí podemos ponerle una especie de base, porque como esto es un marco, lo podemos colgar en la pared. También nos viene con una base, que la podemos también poner parado si queremos. Todo eso lo podemos hacer. Tienen todas las opciones, a ver y por haber, para que esto suceda. Me gusta mucho su acabado. Es un acabado que se ve de un plástico premium, de unos materiales muy bien diseñados. La pantalla también. Y nada gente, vamos a conectar el dispositivo y vamos a ver cómo vamos a hacer el setup y vamos a ver qué nos encontramos dentro. Y nada, miren, ya descargué la aplicación. Esta aplicación, cabe recalcar que está para Android y también para iOS. Viene en el manual un código o una barra en donde usted la escanea y así puede bajar la aplicación directamente. Es una aplicación muy friendly. Una vez el dispositivo se conecta, ya podemos entrar al mundo del Pixel Art de esta comunidad, que es una comunidad inmensa que se dedica a hacer muchos artes en Pixel Art y los comparten en la aplicación. Como podemos ver aquí, desde mi teléfono, yo puedo transmitir de una manera muy sencilla cualquier imagen. También yo puedo crear mi propia imagen. Puedo tener un usuario y compartir esta imagen en la comunidad. Pero lo más importante de este dispositivo es lo friendly, lo rápido y lo sencillo que resulta ser al contacto una vez ya usted tiene la aplicación y usted navega en ella. El dispositivo parte de una premisa muy sencilla y es que vamos a tener esto en nuestro setup de lujo y vamos a poder compartir diferentes artes y los vamos a ir viendo. Si usted también es un streamer, déjeme decirle que aquí podemos también compartir nuestro canal, imágenes del canal en el sentido de ver cuántos suscriptores tenemos. Si usted es una persona que se dedica a los negocios, también podemos ver estadísticas en este dispositivo. Hay un mundo de cosas que usted puede investigar dentro de la aplicación de D-Bomb, que es una aplicación muy friendly, que también les recomiendo que usted la baje. No es necesario. El dispositivo de por sí ya viene con unas imágenes precargadas y desde nuestro Bluetooth podemos también compartirle sin necesidad del Wi-Fi. También tengo que decirle que el dispositivo hay que tenerlo conectado a la electricidad o fácilmente a su computadora. No es un dispositivo que viene con batería. Algo que me hizo falta era que tuviese un control que no lo tiene. Todo se maneja mediante el dispositivo o el celular. También en la parte derecha del dispositivo tenemos unos botones donde podemos cambiar las imágenes o apagarlo. Así de sencillo. Es un dispositivo que yo le puedo decir que lo recomiendo si usted es una persona que le gusta tener su cerot lindo y atractivo. Así que ya saben, 100% recomendado. Voy a estarle dejando el link en la descripción por si usted quiere comprar este dispositivo. Eso apoyaría al canal, también ayudaría. De esa manera nos ayudamos mutuamente y este proyecto sigue creciendo. Nada gente, no olvidenle un fuerte like si le gustó el contenido, si le gustó este Pixel 64 y para contenido como este manténgase en mi canal y nos vamos en caliente.